¡Que vive el amor, carajo! Hasta los despechados esta noche están enamorados Porque el despecho viene del verdadero amor ¡Suelten la muchacho! Sé que es triste decir, tengo que partir No llores mi amor, volveré por ti, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperará Por ti caminaré hasta donde quiera No habrá nada que pueda detenerme Siempre perdurará el amor que siento por ti Y aunque me encuentre lejos, siempre estás aquí En mis sueños y en mis fantasías En mis noches también en mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corré por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a juzgar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte un día nos separe Por más de otro mundo Y allá también Y allá también ¡Voy a amarte! Y allá también Voy a amarte ¡Suscríbete al canal!